Comenzamos en California, donde cada día son más las casas rodantes que invaden las calles del condado de Los Ángeles, creando así mucha frustración entre los residentes y los dueños de negocios. Bueno, y es que ellos califican este fenómeno como una plaga que pone en peligro su seguridad y hasta el medio ambiente. Nos vamos en vivo con Jorge Miramontes, precisamente en el Estado Dorado, con toda la información. Buenas tardes, Jorge. Lourdes, te cuento que primero fueron las casas de campaña habitadas por indigentes que inundaron las aceras de la ciudad. Ahora el problema es mucho más grave, son cientos y cientos de casas rodantes que se han apoderado de las calles del condado de Los Ángeles y según vecinos, esto está fuera de control. Según cifras oficiales, más de 11 mil personas viven en casas rodantes estacionadas en la vía pública del condado de Los Ángeles. Panorama que aflige a vecinos como la señora Ventura, que tiene que lidiar diariamente con esta cruda realidad. Ellos son bastante sucios de una basura ahí y eso pues ya ve que tantos niños que hay por aquí, no. Es muy mal eso. Ni en el día puedo, me da seguridad de caminar. Es muy importante que por lo menos trataran la manera de, a lo mejor de moverlos a otro lado o darles un refugio. En numerosas ocasiones, las autoridades habilitaron a cuadrillas de saneamiento, personal de ayuda a las personas sin hogar, quienes acompañados por agentes de la policía y alguaciles de Los Ángeles, llevaron la labor de limpiar estas calles. Pero la solución, según este agente de seguridad, solo dura días. Muchos pleitos, muchos problemas, roban. Sí, regresan. Limpian, al ratito llega una, no le dicen nada, llegan piernas, llegan otra y otra. En busca de una solución más permanente, el Concilio de Los Ángeles pasó una moción la cual prohíbe a una persona reservar un espacio en la calle sin autorización de la ciudad. Además, grúas comenzaron a remover las casas rodantes de zonas residenciales. Que lo haga, que lo haga, que se pongan estrictas en estas cosas así, ¿verdad? La misma medida prohíbe la venta de casas rodantes con fines de convertirlos en residencias permanentes o alquilarlas a otros que viven en la calle. Algunas se rentan hasta por mil dólares al mes. Hablamos con los afectados que alegan han caído en la pobreza y el desempleo. Tratamos de pagar todo lo que podemos, pues, porque la ciudad nos quiere fuera de aquí. Jorge, y la pregunta del millón, ¿qué futuro le espera a las personas, pues, que son desalojadas como los que veíamos aquí en cámara de sus casas rodantes? Jessica, te informo que tanto el condado como la ciudad de Los Ángeles les está ofreciendo vivienda temporal a aquellas personas que sus casas rodantes se les fue incautada. Además, también le están ayudando con problemas de salud. Obviamente, el problema aquí es muy, muy grave. Ese reporte en vivo desde Los Ángeles, California. Jorge Miramontes, regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Jorge. Y cabe mencionar, amigos, que Los Ángeles es una de las ciudades más caras del mundo para comprar, inclusive para alquilar una vivienda. De hecho, una sola habitación puede costar unos 1.200 dólares mensuales, Jessica. Wow, la verdad. Gracias. 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 Gracias.